¿Qué tal chicos? Les doy la bienvenida de nuevo a esto que es jugando en Xbox Series S. Mi nombre es Adrián y en esta ocasión quiero que me acompañen a ver el recién llegado Space Marine 2 Warhammer o Warhammer Space Marine 2 a esta plataforma y déjenme decirles de antemano que estamos ante uno de los mejores juegos gráficamente hablando de la generación, no solamente de este año sino de toda la generación. Primeramente vamos empezando con el espacio de almacenamiento que ocupa este juego el cual anda rondando más o menos los 56 GB instalados en su consola acuérdense que es un juego optimizado por lo tanto no pueden instalarlo en un disco externo sólido o mecánico tiene que ir en una tarjeta de expansión o en su caso dentro de la consola vean ustedes que graficazos, graficazos pero bueno vamos hablando primeramente de lo que es la resolución de este juego la cual cuenta con 1440p de resolución objetivo con una reconstrucción a partir de 1080p este es un juego que se ve bastante bien y su reconstrucción es bastante buena me parece que también es una de las mejores optimizaciones a pesar de tener solamente 30 cuadros por segundo acuérdense que no vamos a poder tener de momento 60 cuadros en esta consola al menos en este juego pero gráficamente y en cuanto a resolución vean ustedes de que calidad estamos hablando en este juego para mi es uno de los mejores títulos al menos gráficamente hablando en esta consola y en esta generación rápidamente los invito a que se suscriban al canal y le den like a este video ya que con eso nos apoyan muchísimo a seguir trayendo contenido como este y contenido de su agrado también los invito a que si quieren conseguir este tipo de juegos su suscripción de Game Pass también más barata y muchas cosas más se vayan a ineva.com ya que es una página totalmente confiable donde podrán conseguir sus juegos de una manera muy segura y muy barata sobre todo con el método VPN les dejo abajo en la cajita de descripción de este y todos los videos el link directo para que nos apoyen y ustedes también apoyen su economía como les digo este Space Marine 2 lo que más luce para mi son los gráficos el gameplay también es bastante bueno combina diferentes tipos de factores no es como tal un shooter por completo también tiene sus dosis de combate pues yo lo sentiría un poco de hack and slash un poco de acción sin tener una dificultad tan alta aparte se puede modificar ese parámetro es un juego muy bueno sobre todo para los que vienen de jugar la saga Warhammer pues obviamente es un obligado para ustedes creo que podrían o se la van a pasar bastante bien con este título vamos a avanzar un poquitín más para que agarremos la metralleta que es la buena esa es la que queremos ver en acción también aquí ok vamos a desviar los golpes y se pulsa B y desviamos los golpes ok es como un tipo par para se cubre y aparte le pega así que muy muy interesante movimiento les digo en cuanto a gráficos estamos hablando de que posiblemente el nuevo Gear Software busque llegar a este objetivo busque este objetivo en cuanto a en cuanto a gráficos en cuanto a calidad visual es un juego que se ve excelente en el siguiente video que tengamos en el canal lo vamos a estar comparando obviamente ahora si con Xbox Series X para que ustedes vean pues la calidad de optimización que encontramos en esta consola y también en la consola más potente de la familia Xbox Series vamos a avanzar un poquitín más quiero llegar a una zona un poco más amplia y volvemos ya conseguimos aquí el arma el arma de distancia para que podamos competir un poquito más con estos monstruos en cuanto al motor gráfico de este juego estamos hablando de un motor gráfico personalizado un custom de parte del desarrollador se llama Swarm Engine no me parece que sea un Real Engine 5 por lo que tenemos un resultado bastante bueno gráficamente hablando bastante bastante bueno vamos a seguir avanzando un poquito más que bonito que bonito que bonito dinamismo tiene a la hora de eliminar a los enemigos parece que me hace falta uno pero ya eliminamos a todos si creo que ya bueno vamos a avanzar un poquito más las oleadas que tiene este juego son bastante buenas muy buenas yo creo que ya nos ponemos al tiro porque si nos están haciendo mucho daño ya no 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 ok les digo combina de muchas cosas no solamente de no solamente es un Gears of War y nada más si combina elementos de muchos títulos de muchas muchos géneros también sobre todo el el de acción hack and slash y de disparos disparos en tercera persona les digo gráficamente se ve muy bien me sorprende el motor gráfico muy muy bueno muy bien trabajado también vean podría pasar como si fuera un Real Engine 5 pero no es un Real Engine 5 y que mejor no porque ya sabemos el resultado de la mayoría de títulos hechos con ese motor gráfico a diferencia de muy poquitos títulos que han sido la excepción que han tenido buenas optimizaciones la verdad es que es un motor gráfico que ha ocasionado bastantes problemas pero actualmente pues ojalá vayan mejorando un poco más en ese aspecto pero les digo un motor gráfico como este bienvenido sea si van a seguir sacando juegos por parte de Focus Entertainment excelente que sigan sacando títulos con este motor gráfico vean nada más que bien se ve en una consola de 250 dolarucos actualmente estamos jugando en el monitor 1440p de Gamefactor el MG701 y se ve excelente este juego de 27 pulgaditas la serie S se ve perfecta con este juego perfecta muy bien se ve con este juego eso sí ojalá pronto puedan sacar algún modo 60's para aquellos amantes de los cuadros por segundo de la fluidez pero al menos para mí me parece que la calidad gráfica vale bastante la pena para jugar o sea vale la pena tener los 30 cuadros para mí esto es una opinión personal si va a tener esta calidad de gráficos y no tiene tanto sacrificio en resolución ojo para mí oh mala chulada vamos a pegarles por acá ¿no? híjole ¿para qué le hablé? uy 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 fijar aquí ya ya se pone más más cañón a la cosa ¿eh? uy listo a ver vamos a desviarlo oh no 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 bajó un montón oh cerca 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 esos golpes los tienes que evitar a toda costa ¿eh? recuerden que este juego lo pueden pasar con sus amigos por lo que si quieren jugarlo con tu no sé con amigos que tengan playstation 5 lo van a poder hacer van a poder hacer eso tiene cross play por por lo que uy yo les recomiendo que le den una checada ahí al al juego en línea ¿eh? vale bastante bastante la pena tómala vamos a cargar vamos a cargar vamos a cargar toma vamos a ejecutarlo muy buen juego adictivo como no lo tienen idea es el título de acción que actualmente les recomiendo jugar me parece que el juego solamente se puede disfrutar actualmente con este acceso anticipado si tienen la versión me parece la versión deluxe para que puedan disfrutar este título así que o lo consiguen en su versión más cara o se esperan a que salga la versión normal este juego no va a estar llegando de momento a game pass mucho ojo con eso no se me vayan a confiar de momento no de momento tienen que pasar a caja ya sabemos que hay varios juegos de la de la franquicia que están en game pass pero este actualmente no lo va a estar tómala vean que juego tan bonito pero bueno esto ha sido todo por mi parte estaremos haciendo un análisis como les digo de diferencias gráficas con xbox series x y si se puede traer en playstation 5 pues hacemos ahí la diferencia entre las tres pero de momento esto es lo que es space marine 1440p reconstruidos a partir de 1080p con una tasa de cuadros a 30 sin modo rendimiento y si tienen usted la duda de que no se los haya enseñado pues vean aquí cámara no tenemos juego nada no tenemos ningún parámetro para modificar lo que es la velocidad de fotogramas ni nada ni un modo resolución ni un modo rendimiento es lo que es y se juega perfectamente nos estamos viendo en la siguiente emisión chicos tu a ¡Gracias!